Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Muy buenos días, amable auditorio de SaberSinFin.com en el marco de Corporación Inmanente y CorporaciónInmanente.com.mx El día de hoy estamos con Jodid Castillo, muy buenos días contestadora de Fundación Regaló Vida Bueno, el día de hoy otra vez aprovechando la oportunidad que nos da la Corporación Inmanente hoy hacemos un año de seguimiento Sí, 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 afortunadamente y eso es algo que agradecemos porque hemos visto y sabido de infinidad de casos, de infinidad de, ¿cómo se dice?, organizaciones e infinidad de conocimientos que yo la verdad, de razón propia, ignoraba mucho pero ya he conocido mucho, bueno ya he conocido a lo largo de estos 12 meses todas estas asociaciones que desconocido y estoy repitiendo mucho, muchas gracias Gracias a ti Precisamente comentábamos antes de entrar al aire que precisamente en este año han pasado muchas cosas pero también tomando en consideración el tema de la amenación de órganos hay 1.100 personas más en lista de espera de las que iniciamos hace un año Sí, sí, sí Entonces, nosotros seguimos haciendo nuestro esfuerzo nosotros seguimos trabajando sobre el tema pero como lo hemos comentado a lo largo de todo este año es un tema que nos rebasa en muchos sentidos los problemas de salud que aquejan a la población en México son muy grandes y que dan como resultado esta lista de espera que sigue incrementándose, incrementándose de gente que necesita un órgano para poder seguir viviendo y recalcando siempre que muchas de estas personas son jóvenes los jóvenes y los niños son los que están engrosando estas listas ¿por qué? porque generalmente los adultos mayores de 50 años, 60 años ellos dicen, no, pues ¿quién va a ser mi doble o mi hijo? o alguien así entonces ellos dicen, no, no, yo no quiero que mi hijo me dolen vida sino que afortunadamente en cierta forma tienen algunos tratamientos sustitutivos que en el caso del niño les permiten seguir comida entonces ellos dicen, bueno, hasta dónde permita esto pero obviamente los jóvenes y los niños tienen muchos sueños, muchas esperanzas y ellos son los que obviamente sus padres o por ellos mismos deciden estar en esta lista y es por eso que el día de ayer se organizó un pequeño evento en el Zócalo de la capital poblana si nos puedes presentar a las invitadas y por supuesto hablar a grandes rasgos de qué pasó el día de ayer así es bueno, ayer fue el evento con el que cerramos con broche de ahora, actividades que tradicionalmente hacemos cada año durante la Semana Nacional de Donación que empezó a partir de este domingo pasado, nuestra primera actividad y terminamos ayer con el evento Donatón que con muchos incidentes la lluvia, la principal sí, algunas cuestiones administrativas pero que logramos llevarlo con éxito vivimos experiencias muy bonitas y bueno, está con nosotros Yolanda Castillo que es coordinadora de donación del Hospitaliste que por cierto también fue en la TV con el trasplante haciendo las actividades de la semana buenos días sí, era mi solicitación así que ella, bueno, va a hablar de todas las actividades que hubo en la semana porque fueron muchas y está con nosotros la profesora Maggi Magrego que estuvo ayer apoyándonos dentro de los grupos artísticos que estuvieron con nosotros para ayudarnos a fomentar esta cultura de la donación a Yolanda Gracias, muy buenos días gracias por la invitación de verdad para mí es un honor dicen que en la vida no hay coincidencias sino diocidencias y yo sí lo creo se suscitaron pequeños inconvenientes con la administración pero una vez más me siento satisfecha porque la vida pone a mi alrededor gente maravillosa como tú gracias el haberles dado el espacio a mí me llena porque Dios me ha permitido estar en este momento para aprender más y dejar huella en esta vida yo doy clases de danzón y a través del danzón quiero sensibilizar a la gente pero no solo para que lo baile sino para que nos unamos para que esto que hacemos tan bonito con el corazón y que si se baila con el corazón que se transmita a la gente no para que venga y lo baile si lo buscan, adelante sino para hacer esta labor tan hermosa que ustedes hacen como es la adoración de orados yo perdí a mi hijo hace 9 años con 18 años y si hubiera yo sabido que existía esto me encantaría me hubiera encantado poder dar vida a través de mi hijo me hubiera encantado ver sus ojos en alguien era un chico muy guapo entonces gracias gracias a la vida gracias Dios mío gracias a ti Judi por haberte conocido y pongo lo que sé hacer para estar con ustedes cuando me necesiten para poder ayudarlos para poder cooperar y para poder estar en esto que para mi es muy loable y muy hermoso gracias si nos quieren decir que pasó ya de ayer toda la semana bueno que actividades hubo a lo largo de la semana cuáles fueron los resultados y culminamos obviamente con lo que pasó hace un par de horas claro haciendo un resumen acerca de las actividades que tuvimos durante la semana nacional de donación en donde Puebla se ha caracterizado por hacer eventos durante toda la semana todos estos años ya llevamos más de 10 años haciendo estos eventos iniciamos el domingo pasado en una caminata en el parque del ajedrez junto al centro cultural en donde se reunieron pacientes ya trasplantados y en espera de un trasplante cadavérico ya que no encontraron la familia con un donador arrancamos esta pequeña marcha pues porque fue algo significativo y lo principal era que los pacientes estuvieran ahí también nos acompañaron algunos medios de comunicación específicamente de televisión para pues tomar la actividad que realizamos eso fue el día lunes el domingo perdón el día lunes hubo testimonios en la Secretaría de Salud en la Hospital General del Sur en donde pacientes ya trasplantados de un donante cadavérico expresaron cómo cambió su vida después de un trasplante de un donante cadavérico la importancia que tiene el que no tengamos que tomar órganos de alguien vivo sino cuando ya nadie los va a ocupar se puedan seguir utilizando con una excelente calidad de vida para las personas que lo reciben el día miércoles en San Alejandro hubo una conferencia en donde nos acompañó el delegado del IMSS medios de comunicación pacientes trasplantados y desde luego en listas de espera la comunidad médica que es muy importante que pareciera ser que todo lo tenemos controlado y a veces eso no es cierto a veces la gente que tenemos en casa desconoce muchas cosas entonces también a la comunidad médica le transmitimos esto que acabo de mencionar hace un momento cómo ha crecido la lista de manera impresionante que desafortunadamente esta lista de gente muy jóvenes muy lamentable que ahora las enfermedades están destapando tan tempranas tanto por enfermedades que están de origen indeterminado o sea que un buen día se levantó el muchachito con mucha náusea o se desmayó llega al hospital y los riñones ya no funcionan de hecho ayer en la en la campaña que tuvimos en el Donatón se acercó una persona que precisamente como le acaba de decir a Kitsina Dios pone los caminos esta chica iba con su tía a misa y a catedral y atravesó por el por el zócalo y vio que estábamos en la campaña no sabían ellas me extrañaron a dónde dirigirse con quién hablar para accesar un trasplante a la muchachita de 26 años ya la están hemodializando y es profesora y este y esto esta enfermedad se les destacó en julio pues prácticamente está recién este diagnosticada y no sabe ni para dónde recurrir afortunadamente pues estaban los médicos trasplantólogos el doctor este justo janeiro el doctor René de la Rosa y de inmediato se pusieron a platicar con ella y mañana mismo la van a consultar en el hospital general del sur para darle indicaciones qué es lo que más conviene según ahorita el estado en que está esta chica por eso las cosas de verdad que no suceden por casualidad este entonces el miércoles tuvimos esa plática el viernes tuvimos un foro muy interesante algo que ya veníamos platicando desde antes juntar mínimo digo mínimo porque hay muchas religiones pero mínimo las tres que quisieron participar que fue la religión católica la de Jesucristo de los últimos días y la de los mormones en donde fueron a dar su testimonio cómo apoyan a los familiares para que tomen una buena decisión no siempre la donación para la familia es la mejor opción pero ellos a través de su religión hacen que esta familia toma una mejor decisión que les permita tener un duelo y una vida tranquila de haber tomado una decisión que les dejara satisfechos estuvo ahí también el representante de los servicios de salud del subsecretario de salud del licenciado Mario Mario Márquez y también estuvo con nosotros pues el personal directivo del hospital el padre Nacho que es como se le conoce muy común en el medio externando su característica testimonio la gente no se quería mover estábamos ahí sin parpadear de cómo expresa y además cómo apoya también la causa esto fue el día viernes y ya ayer pues bueno dejaré un poquito a Judit que extienda todo lo que pasamos ahí pero de verdad con un apoyo impresionante pero en corto yo digo en corto porque como comentan algunas cuestiones administrativas pero que no impidió que se pudiera haber hecho el evento de que pudiéramos llegar a las personas que necesitábamos llegar y cómo llegan entonces aún y con la lluvia porque nos llovió como dos o tres veces la última fue la la catastrófica pero no nos las dos anteriores que se nos dieron como que chubascos no impidió a que termináramos y que se hiciera este evento tan bonito que de verdad lució mucho muchas felicidades Judit porque dije el agua nos puede tener más temprano pero no permitió que se concluyan las actividades y también el apoyo aquí del grupo de Gina porque nos dio oportunidad de pasar nos dieron de su tiempo para esta noble y preciosa labor bueno si ayer bueno desde muy temprano estuvimos ahí preparando todo hubo algunas cuestiones administrativas habíamos varios grupos queriendo ocupar el mismo espacio entonces bueno pues afortunadamente la comprensión y como comenté le dio el apoyo en este caso de Maggie que se dio el tiempo que ella también se le había otorgado por parte de la administración municipal y bueno pudimos llevar a cabo el evento como siempre el motivo con el apoyo para nosotros como fundación el apoyo de toda la gente que está en los hospitales que acude a este llamado que hacemos para este evento y que dan su tiempo el domingo que bueno yo la sí trabaja toda la semana pero generalmente bueno pues dan su domingo es un trabajo extra de lo que ellos generalmente tienen que hacer entre semana ellos van el domingo nos apoyan están repartiendo credenciales dan información apoyando a la gente los coordinadores de donación los médicos como comentabas los médicos trasplantólogos estaban ahí presentes y lo mismo cargaron sillas que barrieron que ayudaron a montar cajas entregaron tarjetas estuvieron chicos de la UAP que están estudiando medicina que también cada año nos apoyan en este evento se pusieron la botarga de regalar vida el corazón de regalar vida estuvieron paseando por el Zócalo sacándose fotos y concienzando a la gente sobre el problema de la donación y lo que como sociedad tenemos que hacer al respecto aclarando dudas y afortunadamente digo afortunadamente siempre suceden casos como lo que comentaba yo hace rato de gente que llega por otra razón al Zócalo nos ve ahí y bueno de alguna manera se da esa chispa esa chispa de conocimiento de esperanza y todo de solucionar un problema del cual ellos ni se imaginaban hace poco tiempo estar envueltos y que desafortunadamente muchos mexicanos así es ahorita se cree que hay más de 9% de la población en México está enferma del niño y no lo sabe entonces realmente como siempre nosotros también fomentando el cuidado de la sanción la prevención los chequeos hay maneras no tan caras de hacer los chequeos hay opciones a veces hay mucha gente que incluso no aprovecha los servicios de salud a los que tiene acceso pero lo importante siempre recordamos tú lo has visto aquí el cuidado de la salud también aprovechamos para fomentarlo en este evento bueno fue para mí un gusto y un placer en tener esta plática nos despedimos agradeciendo su presencia y nos esperamos nuevamente este es su micrófono este es su espacio pueden utilizarlo las veces que quieran mi nombre es David Méndez y nos escuchamos o nos vemos en la siguiente emisión de sabersinfin.com gracias 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 Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios